... Pues nada, ha sido unos minutitos de publicidad. Hemos tenido que desmontar aquí un poquito el chiringuito porque Miguel Ángel, que estamos agradecidísimos que haya venido de tan lejos para pasar un ratito con nosotros. Así de bien hemos abierto el programa. Ya les digo hoy que el programa de hoy tiene categoría porque los temas van a ser muy variados, pero todos van a tener un poco una línea de nivel, diría yo. Bueno, y eso ahora lo van a descubrir porque esta tarde está con nosotros la autora de este libro. Ella es Maite Geijo, que está aquí con nosotros. Vino lógico. Buenas tardes, Maite. Hola, Cristina. Muchísimas gracias por venir. No, al contrario. Bueno, yo viendo tu biografía veo que eres de Valladolid. Digo, mira, Miguel Ángel, nuestro pianista, ha venido desde Belén, Málaga. Digo, a ver si iba a venir de Valladolid. Me ha dicho, no, que yo tengo aquí un piso. Tengo casa en Marbella. Tengo casa, tengo casa. Así que, bueno, pues muy bienvenida. Muchísimas gracias. Tú eres una mujer que te has educado en el mundo del vino. En algunos aspectos has sido autodidacta, pero sobre todo a ti lo que te apasiona es investigar. Me encanta. Yo he sido una empollona toda mi vida y ya creo que no voy a dejar de serlo nunca, claro. Pero, ¿cuáles fueron tus primeros contactos con el mundo del vino? Porque para hasta llegar a eso hay gente que se queda por el camino y lo tuyo ha sido una prolongación en el tiempo. Pues la verdad es que sí. Totalmente, como lo estás contando, hace muchos años ya, claro, a mí me gusta mucho la gastronomía, siempre me ha encantado, la verdad. Y, bueno, pues por circunstancias familiares de negocios, de hostelería y demás, empecé a meterme por la bodega, entrar, salir. Yo me gustaba mucho el derecho, pero lo dejé porque al final... Es que no era lo tuyo. No era lo mío. Efectivamente. Ahora sé que no era lo mío. Y entonces, bueno, pues empecé a aprender de vino, pero de manera un poco casera. Después ya vi que aquello me estaba empezando a entrar un gusanillo como más fuerte, ordené y organicé las bodegas de los restaurantes y entonces empecé, me fui a Burdeos y después a la vuelta empecé a, bueno, realmente a elaborar vinos para nuestros propios restaurantes. Y, bueno, pues de eso hace ya pues fíjate, muchísimos años. La enología es la ciencia que estudia el vino. La enología es la ciencia que nos enseña cómo hacer vino. Es decir, hace mucho tiempo... Bueno, cualquiera puede hacer un vino, evidentemente. Bueno, cualquiera no, ¿eh, Maite? Bueno, yo diría que casi que sí, ¿no? Porque es un proceso muy espontáneo. Pisas las uvas, fermenta y a partir de ahí, pues ya casi podemos decir que tienes vino, ¿no? Bueno, si los haces ya a nivel profesional, el enólogo es la persona que tiene supuestamente el conocimiento para saber hacer un vino. Luego está uno está el que hace el vino y luego está el que hace las catas y maridajes, que ya es probar y vamos a decir, no sé si sería el que cataloga o el que da las características de un vino, el origen... Pues está, a lo mejor, Cristina, el sumiller, ¿vale? El sumiller no tiene por qué saber cómo se hace un vino, pero sí es una persona que debe ser experta en vino, y no sólo en vino, pero bueno, especialmente ahora en vino. Y eso significa, pues, que tiene que saber dónde están las principales denominaciones de origen, dónde están los vinos, cómo se hacen, pero no para saber hacerlos, ¿no? Sino para saber cómo se hacen y, sobre todo, el mundo de la cata y, sobre todo, del servicio de los vinos y del maridaje. Es un mundo apasionante. Bueno, es espectacular y amplio, además. Y el mundo del vino, vamos a decir que es como un abanico con muchas varillas, cada una, pues, cómo se hace el vino, el origen y tal, luego la cata, y tú estás especializada, atención, porque es curioso, en el estudio profundo de la madera de roble de origen español, porque aunque tú dices que hacer vino es relativamente sencillo, pero luego hay una serie de condiciones que hace que ese vino tenga unas características, un aroma, un sabor diferente. Y, por ejemplo, la madera de roble de origen español, ¿por qué te has especializado en eso? Pues, mira, realmente, a veces, bueno, a veces no, vienen necesidades que te van surgiendo y dices, ¿cómo resuelvo esto, no? Pues, nosotros siempre nos dedicamos a la, ahora ya no, pero anteriormente nos dedicamos exclusivamente a la exportación. Claro, el paladar y la gastronomía para hacer los maridajes y la cultura de los extranjeros, por así decirlo, así, para englobarlos a todos, con todo el respeto, no es la misma que la nuestra. Ellos necesitaban vinos más fáciles, vinos que aquí ahora están muy de moda, pero que ellos ya llevan muchísimo tiempo, muchísimos años demandándolos, ¿no? Y aquí, sin embargo, eran vinos más pesados, más profundos, bueno, más en sintonía, quizá, con lo que, con lo que éramos nosotros, ¿no? Entonces yo decía, Dios mío, ¿dónde busco yo una herramienta para hacer estos vinos mucho más fáciles, mucho más llevaderos, mucho...? Bueno, y podría explicar un montón de cosas de lo que me aportó la madera de roble español porque para mí fue una solución y una herramienta magnífica. Y quiero creer que esa madera tan específica de la que tú hablas aporta... Unas connotaciones sensoriales muy diferentes, haciendo vinos profundos muy fáciles, porque yo lo que buscaba y lo que busco y lo que persigo siempre son vinos muy fáciles de beber. Cuando dices fáciles, ¿a qué te refieres? Me refiero a esos vinos, Cristina, que te los pones aquí, que no te pesan, que no están ásperos... Hay muchas personas, muchísimos compañeros, que lo que tratan es de expresarse a través del vino, ¿no? Es decir, expresan una variedad concreta, expresan una zona, expresan un terruño... Bueno, pues yo no. Hace mucho tiempo que me di cuenta de que no. Yo lo que estoy buscando no son vinos de parcela, de no sé qué. No, yo busco vinos para, vinos para momentos, para circunstancias. Imagínate un vino tinto ese que tú tengas en la cabeza como el top, top, top de España y ahora ponte en la playa, en Marbella, a las doce de la mañana, a las dos de la tarde, mejor. Un día de verano, muerta de calor. En ese contexto. Y que vengan y te traigan ese vinito. Entonces yo hace mucho tiempo me daba cuenta de que no hay vinos, hay ocasiones y hay momentos. Es curiosísimo, la verdad es que contigo podríamos hablar horas y horas porque eres todo una experta, pero es verdad que producto de toda esa investigación, de todo ese trabajo, de ese ingenio también para buscar, es como supongo que llega a este libro, Vino Lógico, y dice cómo influye, me parece, yo creo que es una de las varillas, quizá de las menos conocidas, o cómo incluido tú puedes elegir, recomendar, mejorar un vino sin saber de vino. O sea, esto es como, tú no solamente te quedas en la parte del que hace, vende, ofrece, estudia el vino, sino que te has ido a la otra parte desde el que lo prueba. Claro, es que es fundamental. Esa es la gran diferencia entre, a lo mejor, otros enólogos y yo, ¿no? Y a mí, yo durante mucho tiempo, Cristina, me he escondido porque me daba un poco de vergüenza, ¿no? Porque hacía las cosas como con otro concepto y no fui muy valiente y nunca lo conté. Ahora ya con las canas he dicho, mira, esto soy, esto pienso y os lo voy a contar, ¿no? Y entonces, bueno, por eso está ahí Vinológico y sobre todo porque hay una ciencia maravillosa que yo llevo muchísimos años estudiando, que es la neuroenología, que es la ciencia que estudia los aspectos psicológicos y neurológicos que intervienen en la cata de un vino, porque efectivamente, ¿no? Sabemos lo que influye una variedad, sabemos que influye muchísimo la orografía del terreno, que influye el sol, la climatología, la altitud. ¿Y tú? ¿Tú cómo influyes en la cata de un vino? O sea, el día que yo me di cuenta de eso, me volvó la cabeza. Ponme un par de ejemplos. O sea, ¿cómo influyes tú en el vino? Claro, pues como todo en la vida al final. Es decir, tenemos unas características genéticas con unas posibilidades olfativas, que tú tienes unas y yo tengo otras. Lo que a mí me huele bien, a ti te puede oler mal. Bien. Lo que a ti te huele mucho, a mí me huele poco. Lo que a ti te pica mucho, a mí me pica poco, por ejemplo. Con lo mismo vino, pero la percepción que tenemos de él es totalmente diferente. Entonces ya es como que tienes que dejar de discutir con tu cuñado, porque no, porque el mejor es este. Que no, el mejor es este ahora para ti. Mira, yo hay días, Cristina, que yo a la bodega y le digo a mi marido, qué vinazo, qué vinazo he hecho este año. Bueno, bueno, bueno. Y salgo enamorada de ahí. Y vuelvo tres días después y digo, vaya vino. Pero, 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 ¿qué ha pasado? Hasta que yo fui siendo consciente de que era yo, que no era el vino, ¿no? Tus emociones, tus circunstancias. Las emociones cambian, tú lo sabes, muchísimo. Desde la saliva, la cantidad de saliva que tenemos en la boca, pues yo ahora que estoy un poquillo nerviosa, noto mi boca seca. Si yo ahora me pongo un tinto en la boca, voy a decir, uff, qué tanicidad, uff, 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 súper astringente. No. Pero esa, ¿cómo has dicho? Neuro... Neuroenología. Neuroenología. ¿Se podría aplicar, por ejemplo, en un restaurante? Porque claro, imagínate. Esa es la magia de vino. Tú tienes una serie de caldos, no es el maridaje, pues si con carne, con pescado, el sumiller, pues le ofrece, pues mire, es que para esta carne le va muy bien esta, que tal, igual. Claro, es un poco, es un soto a caballo y rey. Pero claro, si ahora hay que tener en cuenta cómo se encuentra, habría que hacer un estudio psicológico al señor. ¿Qué tal está usted? ¿Apele usted con la mujer hoy o tal? ¿Qué tal los negocios? Que va sencillísimo. Se podría hacer. Cristina, es muy sencillo. Hay unas pautas y eso es vinológico, ¿no? Vinológico, además del libro. El libro es un poco donde explico y donde pongo el método un poco a visión de todo el mundo y además lo justifico científicamente. Pero la gracia de vinológico, para mí lo ideal, es poder llevar esto a las mesas, a los restaurantes y sobre todo a las personas que están trabajando como camareros que piensan o que pensamos hasta ahora que teníamos que saber muchísimo de vino para poder recomendarlo. Y no, no, todo lo contrario. O sea, es facilísimo. Esas mentorías a los restaurantes para poder vender mejor el vino, para llegar a las expectativas del cliente, ahí hay, ese es el método, ¿no? Ese es mi método. Oye, este libro lo has presentado hace muy, nada, recientemente, hace muy, muy poquito. Si hay algún espectador que esté interesado en conocerlo, ¿cómo puede hacerse con él? Pues mira, está en Amazon, que es facilón ahora, y si no, en nuestra página web de Maite Heijo Vinos, dentro de la tienda online, también puede, puede hacerse con él. Y en tu página web, ¿qué otras cosas enseñas? Bueno, en mi página hay unos vinos riquísimos, dependiendo de para qué ocasión, pues hay unos más baby wines, así en plan, más fáciles, más divertidos, tintos que puedes tomar fríos, o sea, cosas que, que ya no, esos paradigmas que vivíamos antes, pues ya con la técnica en las bodegas han desaparecido, y luego puedes encontrar un cava precioso que se llama la Viangos, que, que bueno, casi te dan ganas de echártelo por encima, o está buenísimo, o puedes encontrar un vino muy serio que se llama la Sabia. Y me imagino que ahí también se pueden comprar online, ¿no? Perfecto. ¿Y para cuándo vas a dar charlas o conferencias? Que aquí en Marbella estamos muy ávidos de, de conocimientos y de nuevos, nuevas, nuevas técnicas. Pues, para profesionales, todavía no tengo tiempo, pero tengo muchas ganas, Cristina, de hacer cosas para nosotros y para nosotras. Entonces, hay unos talleres programados que se llaman Bebe, Reza, Ama. ¡Qué bonito, como la película! ¡Maravilloso! Y que nos van a llevar un poco desde, como a través de un vino, llegas a ti. O sea, porque al final lo que se esconde tras un vino eres tú, ¿no? Y llegar a tu esencia, y llegar a ti, eso siempre es muy emocionante. Y si además lo haces con algo tan especial, ¿no? Como puede ser, y tan carismático como un vino. Un vino que tiene vida. Claro. Que tiene vida. Fíjate, me estaba yo acordando, yo le pregunto una vez a un psicólogo, cuando una tiene así mal de amores y todas estas cosas, que dice, ¡ay! Se ha ido, y mi media naranja. Y me dijo el psicólogo, existen miles de medias naranjas. Pues esto es lo mismo. El vino, no tienen ustedes un vino y dicen, es que este es el vino que a mí me gusta. No, no. Usted puede tener muchos vinos en su vida y todo va a depender de sus circunstancias, de su contexto, del amanecer, del atardecer, lo que te has dicho, en el norte-sul si no se encuentra bien o mal. Porque gracias a esta investigación que ella ha hecho durante muchísimo tiempo, podemos tener, como el amor, cientos de medias naranjas y cientos de vinos. Y ser nosotros los que elegimos. Y vivirlos. Maite, me encanta conocerte. Igualmente, Cristina. Se me ha hecho súper corto. Cuando quieras. ¿Sabes qué pasa? Que cuando yo estoy en buena compañía, se me pasa el tiempo, y mis compañeros me dicen, vamos, que tenemos mucha plancha. Pero bueno, espero que no sea la última vez que vengas. Cuando tú quieras, vamos, estoy a tu disposición. Muchas gracias. Yo te contaré yo una anécdota que pasó a mí con un experto en vinos. Es que, hija, hay mucho que va de experto por la vida. Bueno, te voy a contar rápido. Estuvimos un grupo de amigos y cada uno pidió un vinito. No sé, eran vinos blancos. Hicieron allí como, ay, yo quiero un vino de no sé qué verdejo de cada uno lo suyo. Y a mí no me gustaba el vino. Y yo me pedí una clara, una clarita total, que me fui al cuarto de baño. Y cuando volví, entre todas las copas y tal, yo buscando mi clara. ¿Y dónde está mi clara? ¿Y dónde está mi clara? Y de pronto veo a uno que se lo estaba bebiendo. Y estaba haciendo así. Yo creo que esto es más de madera, de no sé qué. Y le digo, te está bebiendo mi clara. Y te quedaron todos así. O sea que hay mucho experto suelto. Hay mucho experto suelto. Muy divertido. Muy divertido. Muchas gracias, Maite. A ti, Cristina. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa para publicidad y ahora volvemos.